Sí, contento porque creo que el equipo muestra un carácter competitivo, es de resaltar que es la cuarta portería cero seguida, la quinta en todo lo que llamamos de liga, y eso son muestras y señales de que el equipo es competitivo, creo que el partido era muy difícil, el viento nos hacía estar muy incómodos con la pelota y el rival tenía mucho talento, por lo cual creo que es un punto muy bueno y creo que podríamos haber hecho un puntito mejor en las situaciones con balón, pero aún así la valoración es muy positiva. Es cierto que han variado la estructura que venían ejerciendo cada semana y creo que nos hemos adaptado bastante bien, sobre todo sin balón, creo que con balón lo que digo, creo que podríamos haber estado un puntito más precisos, un puntito más incisivos, pero creo que sin balón sobre todo nos hemos adaptado muy bien a su estructura, que ya digo que han modificado con respecto a las semanas anteriores y bueno, finalmente hemos defendido muy bien también el balón parado, ya digo que con balón quizá debíamos haber estado un puntito mejor, pero en general la valoración es muy positiva. Sí, 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 yo creo que hemos, sobre todo hemos dado un cambio en el momento sin balón, sobre todo en el balón parado, lo estamos defendiendo realmente bien, hemos dado un salto de calidad en ese momento y bueno, pues creo que el equipo ha sido consciente de que ahí estaba la mejora, la jornada 9 llevamos 10 goles en contra y ahora en la jornada 8 llevamos 10 goles en contra y ahora llevamos los mismos goles, creo que eso demuestra que el equipo ha sido muy consciente que la mejora estaba por ahí, que por ahí empezaba, pero eso implica también ser mejor con el balón, para que no te metan goles, también implica ser bueno con balón, creo que estamos en clara mejoría en todos los niveles y ya digo que bueno, muy contento por el rendimiento del equipo. No, nada más, me gustaría que, bueno, todavía queda una semana, pero que el próximo partido en casa pues sea un motivo de fiesta, de que la gente nos acompañe y que nos ayude a conseguir la victoria para seguir optando y pensando que podemos llegar a hacer cosas importantes.